Este es el vertedero municipal de Ciudad Guzmán, en este lugar a partir de hoy entra una empresa concesionadora para tratar la basura, por tal motivo trabajadores del aseo público se manifestaron al no saber en donde quedarán reubicados. Desde temprana hora los trabajadores decidieron no salir a recolectar la basura en espera de que fueran atendidos por el presidente municipal, así lo dio a conocer Álvaro Pérez, chofer del departamento y representante del resto de los trabajadores. Por su parte, el presidente municipal Alberto Esquer indicó que a los trabajadores les ha hecho la invitación y por lo tanto ha tenido reuniones con ellos para plantearles la situación de que con su misma antigüedad prestaciones y prestaciones extras como lo es el aumento al salario, derecho al Infonavit, aumento en la cotización del IMSS, entre otras, pueden irse a la empresa que prestará el servicio al municipio. Actualmente se les ha hecho una invitación a los trabajadores, tuve alrededor de cuatro reuniones con ellos planteándoles el modelo de la posibilidad de que ellos con su misma antigüedad, con sus mismas prestaciones, con prestaciones extras como es aumento al salario, derecho al Infonavit, aumento en el modelo de cotización del IMSS, decidieran irse a la empresa recolectora, a la empresa que tomaría las riendas en el municipio. Entonces ya de manera oficial, ante el oficial mayor que es el órgano correspondiente, de uno por uno tendrá que tomar la decisión si deciden irse o deciden quedarse. Solamente los sindicalizados pueden ser reubicados, los eventuales se estarán analizando si se les liquida conforme a derecho o se les reubica de acuerdo a las necesidades del municipio. Más tarde, el alcalde salió al jardín principal en donde se manifestaban los trabajadores de aseo y les pidió a los que tienen más de 25 años y que están cerca de la jubilación que platiquen con él por si quieren jubilarse. Nosotros no queremos la reubicación, queremos seguir perteneciendo al departamento de aseo. ¿Eso ya se acabó? Esa es nuestra postura. Yo estoy con las puertas abiertas, nada más que quede claro, los eventuales todos tienen la posibilidad de irse a la empresa. Si ya no van a trabajar, cada día que no trabajen no se les va a pagar. Pese al paro de labores, autoridades aseguran que el servicio de recolección de basura dentro del municipio no se suspenderá, aunque el mismo alcalde pidió a la ciudadanía que sean prudentes ante la lentitud con la que se estará recogiendo. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.